TVO regresó a la pantalla chica y nos puso a reír a carcajadas Y esta semana volvemos a coger a medio mundo desprevenido Con la bruma que le hicimos a Pitbull, con la reportera el enredo de los pastores Si encuentras un billete de 20 debajo de una goma, ¿qué harías para cogerlo? Además, traemos para gozar, con el clásico corre y corre y el blower maldito Todo esto y mucho más este domingo en TVO, a mucho solo por Telemundo ¡Gracias!